Fecha once, postergado, contra Rosario Central, vuelve campeón, vuelve independiente. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Hasta mañana! ¿Qué pasa, que los palinos? ... ¡No te saqué! ¡Gracias! 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 y, síganme en todas las redes sociales que las dejo abajo además, sigan en todo de Alright y, síganos en las redes sociales a Amplitud Independiente que es área de las que yo trabajo nada más chicos, nos vemos, hasta la próxima chao, chao